Hola, somos la promoción Mauricio Galvez, Paul Troncoso, de las Escuelas de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y queremos invitarlos a que formen parte de este gran evento, donde nos podrán ver en vivo desde cualquier parte del mundo, desde el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Solo tienes que seguirnos a través de nuestro Facebook o en el siguiente link, donde le indicaremos todos los pasos a seguir. Todo esto es gracias a nuestro esfuerzo y al apoyo de APG Graduaciones. ¡Sé parte de este gran momento! ¡Los esperamos! ¡Sé parte de este gran momento!